Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo y como ya habéis leído en el título, hoy os quiero contar mi historia, cómo empecé en todo este mundillo de las finanzas personales. Y antes de empezar, os aviso que este vídeo ya lo grabé en su día, fue como el cuarto vídeo del canal, pero creo que ya tocaba actualizarlo, más que actualizarlo, como renovarlo, porque la calidad de los vídeos de aquella época ahora yo creo que ha mejorado algo, ahora también ya me ponéis cara, así que es algo más que puedo aportar y por eso también quiero compartir de nuevo cómo fue mi historia desde la época de la universidad, que es cuando empieza, es la primera vez que me empezaba a llamar la atención este mundillo, también os explicaré un poquito cómo era antes de eso, y luego también os voy a contar las conclusiones y aprendizajes de todos estos años, que no son muchos todavía y espero que podáis seguir diciendo eso durante mucho tiempo, porque eso seguirá significando que soy joven, así que eso, dejo de enrejarme y empezamos ya directamente con el vídeo. Bueno, pues como os contaba en la intro, toda esta historia empieza en la universidad, allá por el año 2017, que fue hace 7 años aproximadamente, que ya pasa rápido el tiempo, me acuerdo hasta el primer día de la universidad, pero resumiendo brevemente, durante ese primer año de la uni, iba a una universidad que estaba como a una hora de mi pueblo, entonces mis padres decidieron mandarme a la residencia de estudiantes de ahí, viví ahí de lunes a viernes y volví a los vídeos de semana a casa, y para vivir esa semanita me daban una paga semanal, y luego aparte tenía como un pequeño fondo que lo podía ir usando a lo largo de ese año. Durante esa época mi objetivo principal era ir aprobando las asignaturas de la carrera, he estudiado ingeniería para el que tenga la duda o la curiosidad, mi objetivo era ir aprobando las asignaturas uno tras otro, y aparte de eso pues luego intentaba pasármelo lo mejor posible. Pues para que os hagáis una idea, yo era de los que no se quería perder ningún plan, salíamos todos los jueves tanto por donde estaba la universidad, como íbamos a otros pueblos barra ciudades de alrededor, y bueno, tengo que decir que gastaba mucho en esa época, o sea, no llevaba nada de control de mi dinero, como me daban ese dinero semanal, pues yo administraba ese dinero para sobrevivir esa semana, y punto, esa era mi visión. Y si alguna vez íbamos a cenar, había algún plan diferente, pues tiraba de esa cuenta bancaria que me dieron mis padres, que os aviso desde ahora que durante ese primer año me lo fundí todo, y por suerte o por desgracia, mis padres después de eso, pues decidieron volver a darme otros 2.000 euros, creo que era la cantidad que me daban, y me lo volvieron a llenar en otros 2.000 euros, y bueno, ese fue un poco el momento en el que, ahí activé el chip de aquí que está pasando, cómo me he gastado estos 2.000 euros, que yo no me los había ganado, que es mucho dinero, en aquel entonces me miran mucho dinero, y sigue siendo mucho dinero, y ahí me di cuenta que no podía seguir así, y en ese momento empecé un poco a informarme sobre este mundillo. Si os digo, la verdad, esto ya fue en el segundo curso, a inicios del segundo curso, cuando me dieron esos 2.000 euros extras para sobrevivir ese segundo año, y ahí dije, pues bueno, a ver, que no me puedo volver a gastar todo este dinero, que no me lo he ganado yo, aparte de la paga semanal que me dan, y entonces empecé a preguntarme, pues cómo se podría gestionar ese dinero, luego también me empecé a preguntar por qué en este mundo hay gente rica, gente de clase media y gente no tan rica, también escuchaba mucho que hay gente que gana dinero, pero que luego se lo gasta todo, y luego también empecé a echar un poco cuentas, con una nómina normal, cuánto dinero se puede generar en una vida, para hacerme una idea, y empezar a entender por qué hay gente que tiene más dinero, que se puede permitir unos lujos y no otros, y que luego tú crees que tienen trabajos similares, eso es un poco lo que ves en el día a día. Pues después de hacerme esas preguntas, empecé directamente con YouTube, ahora que estáis viendo vosotros en YouTube, pues en aquel entonces también empecé viendo canales que hablaban sobre gestión de finanzas, antes de empezar con inversión y con todos estos temas, yo me centré en gestión de finanzas, sí, la inversión me llamaba, pero quise saber cómo puedo gestionar ese dinero que tengo, para que no me vuelva a pasar lo mismo que me pasó el año anterior, porque al final es dinero que yo no había ganado, y me sentía mal gastándolo todo, aunque el año anterior no me sentía tan mal, ahora en el segundo ya sí que me empecé a picar más, y empecé a eso, como bien digo, aprender sobre gestión de finanzas, aprendí conceptos como el preahorro, empecé a leer los primeros libros, como Padre Rico, Padre Pobre, El Hombre Más Rico de Babilonia, que es el libro que recomiendo a todos los que están en esta situación, que os estoy contando, y con esa estrategia del preahorro, que ahora mismo es una de las bases de mi gestión, o que sigo aplicándolo, pues en aquel entonces, como todavía manejaba un dinero metálico que me daban 25 o 30 euros por la semana, pues lo distribuía en diferentes botellas de cristal, eran botellas de zumo, que tenían un cabezal bastante ancho, en el que metí y sacaba el dinero, y allí iba separando cada lunes, si era cada lunes, pues metía X cantidad en cada una de las botellas, el principal era para gastar, para la compra semanal, luego el segundo curso ya vivía en un piso compartido, tenía que hacer la compra semanal, guardaba otro poco para los jueves, para poder seguir saliendo, gastando menos, pero para poder seguir saliendo, y luego también ya empecé a ahorrar un poco, un 10%, me acuerdo que ahorraba para invertir, cuando todavía no tenía ni idea, pero ya estaba pensando, voy a acumular un poco, y mientras tanto, mientras acumulo, porque en aquel momento, pues el poder de acumular dinero, pues no era muy alto, y ahorrar 100 euros para invertir un 10%, pues para mí eran muchos meses, o lo que me sobraba de una semana, pues lo metía ahí, para que llegaran desde los 100 euros, me acuerdo, el primer objetivo fue de 100 euros, y ya ya empezaron un poco, a probar diferentes estrategias, y a informarme. Durante ese curso, ya llegando más a final de curso, por ahí por marzo, abril, que es cuando ya empecé a invertir, vamos a decir, que hice mi primera compra, que fue una acción de Coca-Cola, como ya os mencioné, en el primer vídeo de mi historia, me acuerdo, fue una acción de Coca-Cola, 60 dólares aproximadamente, lo compré en el broker de Revolut, y fue justo antes de la caída del COVID, o sea, eso fue por ahí por marzo o así, antes de que nos manden a casa, antes de la pandemia, fue yo justo cuando empecé, y fue a invertir, y al de pocas semanas, cayó todo, y ya vi, ostras, qué pasa con mi dinero, aquí yo tenía que, bueno, ahí entendí un poco las caídas, luego me empecé a informar sobre cómo actuar en esas caídas, qué se puede hacer, comprar más, mantener, entender la estrategia, y tener claro que en el largo plazo, eso, si el análisis es correcto, pues que puede ir para arriba, mi análisis en aquel momento, vamos a llamarle análisis, ya me habéis entendido, pero yo creo que me vino bastante bien, para entender que en el mercado, se puede perder dinero realmente, y que esto hay que tenerlo claro, que desde aquel momento, de la caída del pre-COVID, que no tenía mucho dinero invertido, pues a ver que no me afectó en nada, pero lo viví y dije, ostras, aquí se puede perder dinero, y después de entender esto también, ya fui, centrándome más en estrategias, de empezar a informarme sobre los dividendos, los ETFs, fondos, etc, y como ya bien sabéis, a mí siempre me ha interesado mucho, la estrategia de dividendos, en este caso la de DGI, y por eso también fue uno de los motivos, por el que compré Coca-Cola, porque era una empresa que conocía, el producto lo conocía, lo consumía, también repartía dividendos, que era algo que me atraía, y entendía, o sea, era bastante sencillo para entender, en aquel momento, como yo compraba ese, y me iban a pagar cada tres meses, o sea, eso era algo que me atraía muchísimo, porque podía empezar a generar, esas primeras rentas, pero aquí durante estos años, el fallo que tuve, es que estuve como probando diferentes estrategias, sin centrarme en una, y sin tener un plan, o sea, un día, aguantaba tres meses con una, luego vendía todo, lo metía en otra, sacaba de los fondos, no sabía qué hacer exactamente, después de esto, nos encerraron en casa, yo aproveché todo ese tiempo, que tenía en casa, para aprender, formarme, entender, y una vez salimos de la pandemia, ya sí que, a finales de tercer curso, cuarto curso, vamos a decir, volvimos a la universidad, ya me tocaba hacer el trabajo a fin de grado, estaba de prácticas a la vez, ya empezaba a tener mis primeros ingresos, y fue entonces, cuando ya sí establecí una estrategia, y empecé a invertir, con un plan, vamos a decir, sin dejando de dar, vamos a decir, volantazos, a cada estrategia, yendo recto, hacia el objetivo que tenía, para esto, me acuerdo que, acumulé mil euros, que podía permitirnos perder, en aquel momento, y me abrí una cuenta con Finicens, y ya sabéis, desde entonces, pues he ido aportando, un mínimo de 300 euros, hasta el día de hoy, que sigo aportando, aunque ahora estoy con el índex de capital, y desde aquellos mil euros, con los que empecé a día de hoy, ya son casi 15 mil euros, que se me han ido acumulando, con la revalorización también, pues he podido seguir sumando, y ya es una estrategia que tengo clara, con un fin claro, y que yo sigo aportando todos los meses, aparte de eso, también sabéis, que una vez establecí esa estrategia, cuando empecé ya a trabajar, con un trabajo de 8 horas, indefinido, vamos a decir, la jornada completa, y la nómina ya creció algo, me podía permitir, invertir otros 300 euros, y en vez de meter la misma estrategia, pues decidí ir creando también, mi cartera de EGI, que la conocéis, que empecé el 1 de enero, bueno, fue un poquito antes, unos días antes, vamos a decir, el 1 de enero del 2022, que es cuando subí el primer capítulo, de mi cartera, y que ya podéis ver todos los meses, os lo comparto, y de aquí a dos semanas, también tendréis otro capítulo, y seguimos con ello, y que poco a poco, también va creciendo, y esta otra estrategia, también tenía otro fin, tengo otro objetivo con esto, que es ir generando esas rentas, que van a ir creciendo, y si todo va bien, no tener que venderlo, nunca en mi vida, y a día de hoy, pues sigo con las dos estrategias, aparte luego sí que hago, otras inversiones alternativas, de más riesgo, pero con porcentajes muy pequeños, de mi patrimonio, vamos a decir, como pueden ser los proyectos de Urbanitae, tengo algo de cripto, pero son cosas muy pequeñas, comparado con mis dos estrategias principales, y la verdad que estoy yo, a día de hoy súper contento, tengo el objetivo, el fin, la estrategia, súper claro, y sigo con ello, y espero poder seguir también, durante los próximos meses, años, hasta que, quién sabe cuándo, y aquí os he resumido bastante, lo que viene siendo mi trayectoria, desde ese día que empecé, 2017, primero de universidad, gastaba todo, 2018, empecé ya a aprender sobre gestión de finanzas, a día de hoy, el Excel de plantilla, la plantilla Excel, que comparto con todos vosotros, que tengo el vídeo en el canal, en el que os enseño, pues esa plantilla, parte de la plantilla que diseñé, en ese segundo curso, pero está como súper mejorado, fue esa plantilla, parte de una primera versión que hice, con solo tablas de gastos e ingresos, luego he ido metiendo diferentes dashboards, resúmenes, cómo hacer el control del patrimonio, pues al final, es una evolución, tanto yo, como he crecido en el mundo de finanzas, ahí la plantilla ha crecido conmigo, para las necesidades, o cosas que quería analizar, y al final, creo que el hecho de que me vaya bien, porque yo creo que a día de hoy me va bien, pues al final ha sido un poco, la constancia que he tenido en todo esto, que sigo aprendiendo, y intento aprender de todos vosotros también, tanto aquí, como en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, que la gente comparte, y bueno, lo dicho, hoy a día de hoy, sigo con ello, mi plan es seguir, y para seguir con el vídeo, os quiero contar, cuáles han sido las conclusiones y aprendizajes, que he sacado de todo este proceso, de todos estos seis años aproximadamente, ostras ya pasan, aunque os digo, seriamente ha sido más bien, desde que empecé a trabajar, y por eso, yo creo que hay gente joven como yo, que me veis, incluso muchos igual estáis en esa época, en la que yo os mencionaba, empezando en la universidad, todavía no tenéis un trabajo, y por eso os quiero contar estos aprendizajes, y conclusiones, antes de seguir, también os quiero mencionar, si escucháis algún golpe de fondo, es porque, la tenemos, estamos de horas abajo, y por eso, no sabía ni si podía grabar el vídeo, por suerte estoy grabando, así que espero que sí, espero que ahora no arranquen la excavadora, y me dan a hacer ruido, y a ver si nos dejan acabar el vídeo, y también aprovecho para deciros, si podéis dejar un like, y suscribiros, os agradecería muchísimo, para que el vídeo llegue a más gente, me decís que os gusta, el tiempo que invierto haciendo esto, y al final para mí, también es muy satisfactorio, si os digo la verdad, me ayuda a seguir, porque ya muchos vídeos, pasamos más de 140 likes, y esos para mí, son como 140 personas, que le dan a like, y luego encima, casi todos los vídeos, cogen más de mil visitas, o sea, no me imagino, estar hablando de esto, enfrente de mil personas, o sea, estaría muchísimo más nervioso, y como conclusiones y aprendizajes, ahora sí, ya me dejo de enrollar, la primera sería, que al final, compartir como todos vosotros, mis números, mis estrategias, mi trayectoria, pues me ha ayudado a ser, me ha ayudado a ser constante, me ha ayudado a definir la estrategia, entender, y conocer los pros y contras, porque al final, tú cuando compartes algo, en redes, sobre todo en Twitter, te van a venir la gente, que odia esa estrategia, y te van a decir por qué, entonces tú entiendes, vale, no gustan por esto, a mí me afecta, pues si no, pues con eso también entiendes, qué estrategia te encaja, y al igual que están, los que les gusta esta estrategia, por qué les gusta, y por qué no, al final eso me ayudó también mucho, a entender, tanto los pros y los contras, que tiene cada una, porque al final, todos tienen pros y contras, el siguiente aprendizaje, ha sido que estas estrategias de inversión, que he ido, vamos a decir, siguiendo, pues al final, he intentado que sean los más pasivos posibles, por ejemplo, mis aportaciones e indexas, y se pueden automatizar, pues automatizarlos, indexas el robot advisor, val que no conozca, al final es invertir en fondos indexados, y luego también, las aportaciones a la cartera de G, si se pueden automatizar, automatizarlos, en vez de estar analizando, o siguiendo a todas las empresas, si se puede hacer a través de ETFs, hacerlo, aunque tenga un poquito más de coste, pues intentar conseguir, que sea lo más pasivo posible, para que las emociones afecten menos, no tengamos que pensar tanto, y al final, pues hacer que esta trayectoria, o esta constancia mensual, pues sea más fácil, y más amena de llevar, el siguiente punto también, es que si sois jóvenes, aprovechar para empezar, para probar, cometer errores, porque a esa temprana edad, el dinero que tendrás, no será tanto, como cuando tienes una familia, una casa, o llevas trabajando 20, 25 años, es que si puedes permitirte, el lujo de cometer esos errores, cuando eres joven, y tienes como 500 euros invertidos, pues mejor que cuando tengas 5.000, o que cuando tengas 50.000, o 500.000, porque las pérdidas van a ser menores, y también aprovecha, cuando eres joven, para ahorrar, lo máximo posible, tanto para ahorrar, reinvertir, mientras vives en casa de tus padres, al final, tener hijos, tener gastos de casa, pues te quita bastante dinero, entonces hay que aprovechar, bueno, y que no, yo he aprovechado, y estoy muy agradecido, y si yo fuese vosotros, también aprovecharía, no creo que cada uno que haga lo que quiera, para seguir ahorrando, acumulando dinero, y tener, poder facilitar ese futuro, o hacer que ese futuro, sea lo más llano posible, y evitar los cuesta arribas, o los momentos duros, que nos tocarán vivir igualmente, aparte de eso, gracias a la inversión, pues me he dado cuenta, de lo importante que es, gastar nuestro dinero, en cosas que realmente, nos aportan valor, o felicidad vamos a decir, no en cosas que nos aporten valor, de aquí a dos días, y luego ya nos olvidemos, y aparte de eso, intentar comprar cosas, que no se devalúen mucho, o si compramos cosas, que se devalúen, porque nos hace falta sí o sí, pues intentar que, pierda el mínimo valor posible, siempre buscar un poco, la calidad precio, en ese tipo de productos, pero eso sí, sin olvidarnos, de darnos ciertos caprichos, que al final son necesarios, yo creo en esta vida, porque al final estamos una vez, estamos de paso, y no se nos puede olvidar, que el dinero, al final solo tiene un objetivo, un objetivo, un fin, que es gastarlo, usarlo para, para gastar, porque al final, como escuché en el podcast, de Spicy Fortuna, no sé si conocéis, Willy, Eugé, Álvaro y Mark, pues Mark, que ponía el ejemplo, de que al final el dinero, si tú tienes 500.000 euros, es que te deben 500.000 euros, en favores, al final cada favor, tiene un precio, si tú vas a, que te limpien el coche, pues te limpien el coche, y te hacen ese favor, y tú le das dinero a cambio, para que él pueda, pedir otros favores, es un ejemplo, que me gustó mucho, y os lo comparto, y para ir terminando el vídeo, el último aprendizaje, vamos a decir que, bueno, ya lo he repetido en el vídeo, varias veces, pero es la importancia, que tiene ser constante, quitar el foco, del corto plazo, mirar en el largo plazo, a pensar, qué es lo que más, me va a aportar, de aquí a 3, 4, 5, 10, 15 años, y poner el foco ahí, porque lo que pasa, de aquí a unos 5 meses, que sí, que quién sabe, si de aquí a 5 meses, estaremos vivos, o de aquí a 10 años, pero si tú estás pensando, en el corto plazo, pues luego, de aquí a 15 años, pues tu situación, será algo peor, y en el gran porcentaje, de los casos, vas a llegar, a esos 10 años, 15 años, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado mi historia, escribirme vosotros, en qué punto estáis, si me dais algún consejo, yo también tengo muchísimo, que aprender, cómo me podéis ayudar, cómo os puedo ayudar yo, escribir en los comentarios, si vamos a aportarnos, unos a los otros, y eso, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, dentro de dos semanas, con un nuevo capítulo, de mi cartera de GI, así que eso, sin nada más que añadir, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, y no olvidéis suscribiros, si aún no lo estáis, adiós.